Para este jueves 17 de agosto la Galería Pilares nos presenta la exposición del maestro Pablo Benjar de Perú. Sí, una vez más de visita Pasto, una ciudad que quiero mucho, de grandes amigos, de grandes artistas y en esta ocasión pues venimos con una propuesta de poder hacer un avance de las obras que venimos trabajando lo que es una propuesta de lo que es el sincretismo andino y vamos a presentar una parte de esa propuesta. Entonces venimos ahora, acabamos de llegar y ahora firmando el autógrafo para los afiches que van a entregar en la galería para todos los asistentes. Obras llenas de colorido y regionalismo de su querido Perú estampadas en el trabajo del maestro Benjar. El proceso del trabajo como propuesta venimos trabajando ya como cinco años dentro de lo que es el sincretismo andino ya que es una investigación de lo que es la tradición andina dentro de la mitología de nuestras culturas y pueblos, entonces una investigación y cada obra tiene de por qué cada propuesta. Los asistentes al lanzamiento de la exposición recibirán un detalle del artista peruano, un documento impreso de una de sus obras con su autógrafo. Jueves 17 de agosto, 7pm, Galería Pilares. Jueves 17 de agosto, 7pm, Galería Pilares. Jueves 17 de agosto, 8pm, Galería Pilares.